Ahí na' más, dásela, dásela. El agua sigue cayendo pa' la tierra refrescar. El agua sigue cayendo pa' la tierra refrescar. Pa' que lo malo se vaya y lo bueno venga pa' acá. Pa' que se acaben en el mundo la guerra y venga la paz. Por eso vamos a pedirle, a pedirle ayer, maya. A pedirle a la dueña del mundo que mande agua con moderación pa' acá. Para purificar, pa' unir las dos aguas. Agua de Ochum y Agua de Yemaya. Y ahora dice mi coro, Agua de Yemaya. Agua de Ochum para refrescar. Agua de Yemaya. Ay, ese coro no lo escucho que va. Agua de Yemaya. Ay, pero más fuerte ese coro, mi gente, vamos a cantar. Agua de Yemaya. Ay, agüita que está cayendo. Agua de Yemaya. Ay, agüita de Yemaya. Agua de Yemaya. Oye, agüita de Ochum que también es mi mamá. Agua de Yemaya. Ay, aguacero que está cayendo. Agua de Yemaya. Ay, aguacero, mamá, me mojo. Agua de Yemaya. Oye, como dice ahora. Estoy seco y me quiero mojar. Tírame un poquito de agua para acá. Estoy seco y me quiero mojar. Hay un traguito cantinero. Estoy seco y me quiero mojar. Agua, agüita, mamá. Estoy seco y me quiero mojar. Agua pa' ti, pa' mí. Estoy seco y me quiero mojar. Ese coro no lo escucho, mi gente. Estoy seco y me quiero mojar. Ay, vamos a poner el ambiente. Estoy seco y me quiero mojar. Eh, agua pa' refrescar. Estoy seco y me quiero mojar. Agüita que está cayendo. Agua de Yemaya. Eh, agüita de Yemaya. Agua de Yemaya. Oye, agüita de Ochum que también es mi mamá. Agua de Yemaya. Eh, aguacero que está cayendo. Agua de Yemaya. Eh, aguacero, mamá, me mojo. Agua de Yemaya. Oye, como dice ahora. Estoy seco y me quiero mojar. Tírame un poquito de agua para acá. Estoy seco y me quiero mojar. Hay un traguito cantinero. Estoy seco y me quiero mojar. Agua, agüita, mamá. Estoy seco y me quiero mojar. Agua pa' ti, pa' mí. Estoy seco y me quiero mojar. Ese coro no lo escucho, mi gente. Estoy seco y me quiero mojar. Estoy seco y me quiero mojar. Agua, agüita, mamá. Estoy seco y me quiero mojar. Agua pa' ti, pa' mí. Estoy seco y me quiero mojar. Ese coro no lo escucho, mi gente. Estoy seco y me quiero mojar. Ahí, vamos a poner el ambiente. Estoy seco y me quiero mojar. Eh, agua pa' refrescar. Estoy seco y me quiero mojar. Agua pa' refrescar. Estoy seco y me quiero mojar. Ahí, na' más, rico.